¿Y ahora cómo abrimos? ¿Pulsando un botón? ¿Resolviendo un acertijo? ¿Una cerradura? ¡Me han dejado los manguitos! Stacy, ¿me dejas tu colgante? Tiene que haber alguna conexión. ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Increíble! ¿Me crees ahora, Skipper? ¡Yup! ¡Yupi! Ojalá lo hubiera visto el abuelo. Yo preferiría que fuera chocolate, la verdad. Teresa, René, ¿estáis ahí? ¡Hola, Barbie! ¿Qué pasa? Es que nos echabas de menos. Solo han pasado diez minutos. Pues sí. A veces diez minutos se hacen larguísimos. Ya sé que era lo que no funcionaba. ¿Has encontrado la respuesta en el libro de programación? Digamos que a veces necesitas ver las cosas desde otra perspectiva. ¡Allá va! ¿Estáis listas para ayudarme a pasar este nivel? Por supuesto. A jugar. ¡Bienvenido a Cavernas Pastel! ¡Me encanta que seamos llamas! Recordad, tenemos que pasar por encima de la batidora y esquivar a las moscas. De momento todo claro. Pasamos la catarata y listo. Eso ya lo hemos oído antes. Evitad a los osos y la victoria será nuestra. ¡Bienvenido a la batidora! ¡Lo has conseguido! Sí, lo has programado perfectamente. ¡Yupi! Bueno, no lo hubiera conseguido sin la ayuda de mis amigos. ¡Bienvenido a la batidora! ¿De qué? Es para alguien que me ha inspirado para ver las cosas de otra manera. ¿Quién es? Tú. ¿Yo? ¿En serio? Sí, en serio. ¡Mola! ¿Sabes lo que mola aún más? No. ¿Qué? ¡A bailar! ¿Quieres que juguemos? ¡Si! ¡E, A, C, H, I, W, N, W, A! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejóralo! ¡Yo lo hago mejor hasta con los ojos cerrados! ¡Toma ya! Voy a enseñarte cómo se hace. ¿A eso lo llamas Estela? ¡Sí! ¡Merlía se ha sacado un movimiento nuevo de la manga! ¡Sí me gusta empujarlo! ¡Tengo que decirte una cosa, Lía. A ver si acierto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, abuelo! ¡Has estado genial, Merlía! ¡Vas a ganar el campeonato! ¡Tú también lo has hecho muy bien, Nicky. ¡Esperad! ¡Tengo una visión! ¡Vosotras dos con las tablas de surf abrazando koalas en Australia! ¡Gracias! ¡Cuánto lo siento! ¿Os he mojado? Perdonad. ¿Buscas pelea? Venga, Nicky, yo creo que lo ha hecho bien. Si hubiera pillado más olas como esa, con un pelín de suerte, hasta habría podido ganarme. ¿Como hice la semana pasada en San Diego? Yo más bien pensaba en la semana anterior, cuando yo te gané a ti en Santa Mónica. Ni en sueños. ¡Atención, surferos y surferas! ¡Los jueces ya tienen a las ganadoras! ¡En tercer lugar, Nicky Casey! ¡Sí! ¡Lo has conseguido! ¡Nicky, qué superpasado! Ahora vienen el segundo y primer puesto. Tenéis que ser vosotras dos. Casi da igual quien de las dos gane. No, no da igual. ¡En segundo lugar, Kylie Morgan! ¿Lo segundo? Y en primer lugar, la reina de las olas, Melilla Summers. ¡Eso sí! ¡Enhorabuena! Marina, mira. ¡Ay! ¡Qué... Son míos. ¿Qué? ¿Qué? Son mis pies. ¿Pies? ¡Oh! ¡Sí! ¡Y tengo muchas cosquillas! Esto es lo que intentaba deciros. Aqua, Marina, os he traído una visita. A mi amiga Merlía. Pero... Es una humana. Medio humana. Su madre es Calisa y... ¡Hemos visto pruebas de que Calisa está viva! Entonces Merlía puede cumplir la predicción. ¡Puede derrocar a Eris! Y Calisa podrá volver a gobernar Oceana. Morritos tiene razón. Morritos tiene razón. Tú eres nuestra más legítima princesa y estamos... ¡A tu servicio! No os ofendáis, pero yo no quiero ser vuestra princesa. Yo solo quiero recuperar mi vida normal y no puedo hacerlo sin la ayuda de mi madre. ¡Claro! Deberíamos ir a ver a las fortunas. Ellas sabrán cómo tenemos que luchar contra Eris. Totalmente de acuerdo, pero... Antes de irnos, esperaba que pudierais hacer algo con sus... Apéndices. ¡Cambio de Luxileno! ¡Ten, pruébate esto! ¡Uy! ¿No te gusta este? ¡Te va a quedar de maravilla con tu pelo! ¡A esto le hace falta brillo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Siguiente? ¡Pruébate este otro! ¡Hala, mira este! ¡Rotundamente no! ¡Siguiente! 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 ¡Mmm! ¡Ya lo tengo! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Te queda fantástica! ¡Dale, caña! ¡Guau! ¡Menuda fiera! ¡Uuuh! ¡Me encanta esa! ¡Sí! ¡Ya estás lista para ir a ver a las fortunas! ¡Ya estás lista para ir a ver a las fortunas! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Ya está listo!